La Guagua La Guagua La Guagua Aprende ya, la Guagua es un autobús Lo paso bien si quieres conmigo tú Quiero jugar, quiero saltar Con la Guagua Mi vaca, mi perro Con la Guagua La Guagua La vacación Con la Guagua La emoción La vacación Con la Guagua La emoción La vacación Gracias por ver el video.